Hola que tal chicos, como están? Espero que estén super bien y que estén teniendo un excelente día El día de hoy les voy a platicar la historia de uno de ustedes Como ustedes ya saben tengo una sección en este canal, específicamente no tengo un día para subir la historia pero ya lo voy a poner, en el que ustedes me mandan historias durante todo este tiempo y yo voy seleccionando, bueno, las que sé que puedan ayudar a las demás personas las que no tienen un contenido del que no pueda hablar y pues las que yo siento que puedan funcionar mejor respecto a los temas que yo hablo en este canal aunque realmente podemos ser un poquito más generales así que si me quieres mandar una historia acerca de un acontecimiento positivo, negativo, algo que te pasó no sé, cualquier cosa que hayas vivido aquí, tu experiencia en general en este país yo creo que será muy bueno para compartirlo con todas las personas y que los demás vean y escuchen tu historia y puedas ayudar a más de uno a que se cumpla su sueño tenemos que abrir el Gmail que no tengo abierto aquí en la computadora, no sé por qué no el internet está súper lento como un viejito hola George, mira me gustaría platicar a los demás lo que me sucedió y a ver si me puedes orientar ¿qué puedo hacer? pues el día 9 de agosto de este año fui con toda la intención de conocer Montreal llevaba mis pasajes de ida y vuelta, 3 mil dólares canadienses, un itinerario de viaje con el que iba a visitar, direcciones de reserva de hotel y atracciones pues te cuento que llegué a Montreal bien contento recorrí varios pasillos para llegar a las máquinas donde escanean los pasaportes y después me pasaron con una señorita de migración la cual me preguntó en inglés algo y respondí que no hablaba inglés me dijo ¿cómo vienes a Canadá? le respondí turista después me dijo ¿por qué Canadá? no sé qué pasó que empecé a tartamudear y le dije Catedral de Notre Dame y me dijo a la otra fila donde había muchas personas volví a pasar con otro agente que me preguntó ¿por qué Canadá? le dije que iba a conocer su país de inmediato me marcó un papel que te da la máquina de pasaportes y me envió a dónde están todos los trabajadores que van por temporada cabe mencionar que amigos es muy importante que el papelito que te imprime la máquina efectivamente te lo van marcando los agentes migratorios dependiendo de cómo va procediendo tu inmigración o tu entrada a este país es decir, si vieron algo raro en ti o si respondiste algo raro o si no sabes inglés lo marcan de alguna manera y te vas con el siguiente agente y ese ya sabe qué es lo que no te va a preguntar o qué es lo que sí o qué fue lo que pasó y así mismo te van marcando el papel para que entre ellos mismos pues se informen qué es lo que está sucediendo con tu caso me tocó un agente que me preguntó la misma pregunta porque Canadá, a lo que le dije quería conocer su país después me preguntó ¿cuánto dinero traes? yo de inmediato le saqué 3 mil dólares que traía en la cartera le dijo que si traía boleto de regreso muy importante se lo mostré y en dónde me hospedaría le enseñé las reservas que tenía tanto el hospedaje y atracciones y me dijo que si era el único dinero que traía y le mostré otros 10 mil pesos que traía en mi maleta y dos tarjetas de crédito y una de débito y le dije que tenía 50 mil pesos después me miró me preguntó que a qué me dedicaba a lo cual le respondí que tenía una panadería le habló a otra agente de migración que hablaba bien español y le volví a decir todo lo que le dije a la gente me pidió pruebas de a qué me dedicaba y estúpidamente saqué mi cell le mostré que pagaba impuestos de mi negocio cuántos empleados tenía le mostré cámaras de vigilancia que puedo ver desde una aplicación con mi teléfono la gente empezó a revisar el teléfono y sorpresa sacó un correo que yo le había mandado a Diego Saúl es otra persona que se dedica a hacer contenido para YouTube uno de los más grandes creadores de contenido de aquí de Canadá y le mandó un correo a Diego Saúl que si podía trabajar de panadero en Canadá aquí salió el peine con eso valió madre me dijo fuertemente a qué vienes a Canadá y yo le respondí de turista y ella me dijo que no era cierto y no sé qué le dijo a la gente que me atendió primero y me dijeron que me sentara ellos comenzaron a platicar en francés y después me hablaron y me dijeron la maldita noticia de que no podría entrar a su país pero qué sería en otra ocasión me dijeron que me regresara al próximo vuelo que salía a las 10.30 pm podía comer y dormir en la sala que estaba ahí pero que no intentara escapar porque tenían cámaras de vigilancia aunque realmente no me imagino a alguien que quiera escapar de un aeropuerto donde lo están vigilando tanto cámaras como con agentes migratorios pero bueno te comprendo amigo la verdad es que estar bajo esa situación puede ser muy muy estresante me comentaron que si lo intentaba podían arrestarme firmé unos documentos y a esperar 16 malditas horas yo estaba súper deprimido llegué hasta a llorar ante la impotencia a pensar qué le diría yo a mi familia la verdad es mi sueño más anhelado conocer ese maravilloso país ahora aquí viene la pregunta envié otro beta pero no hay respuesta ayúdame ¿qué puedo hacer? me gustaría que hicieras esta historia un video para todos tus fans que somos muchos bueno amigo Juan la verdad es que siento horrible siento muy feo al que hayas llegado tan lejos que hayas gastado dinero para poder venir a este país y no hayas podido entrar la verdad es que es muy 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 lamentable siento mucho de verdad que no hayas podido cumplir tu sueño que era entrar bueno a Montreal y conocer Canadá en general sin embargo debes de ser consciente que la pregunta que tú realizaste en ese correo bueno si era perjudicial para tu entrada porque estabas afirmando la posibilidad de que tú mentalmente estabas dispuesto a buscar algún trabajo aquí o estabas pensándolo en algún futuro no es ilegal venir a buscar el trabajo venir a preguntar por opciones lo ilegal es trabajar es hacer la mano de obra como tal lo ilegal es recibir el dinero a cambio de algún servicio que tú estás prestando o que estás haciendo pero buscarlo no es no es realmente ilegal ya estás en una situación vulnerable en la que te están a punto de regresar uno lo primero en lo que piensa pues es en defenderse sin embargo la presión que uno siente al que otros agentes de migración te estén bien y te estén gritando es muy fuerte te lo digo yo por experiencia que a pesar de a pesar de entrar y salir de este país tantas veces yo siempre que entro también me llegan a hacer preguntas de a dónde fuiste por qué fuiste por qué esto por qué el otro y me llegan a intimidar de alguna manera eso nunca va a dejar de pasar pero siempre es bueno tener información firme en tu cabecita para que puedas defenderte ante cualquier tipo de pregunta que te puedan realizar y siempre es muy muy importante por lo menos traer un inglés conversacional para que puedas defenderte en ese momento de las preguntas y respuestas con el primer agente si logras pasar esas primeras tres o cuatro preguntas ya entras al país no hay necesidad de que te vayas con ningún otro aquí la razón fue que te pusiste un poquito nervioso al estar con el primer agente de migración lo cual es muy 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 normal esperemos la siguiente si tengas la oportunidad de estar aquí y no se te presente ningún problema tengo un caso similar que no he podido leer porque es un caso muy complicado que implican muchas cosas que tengo que investigar antes de poderlo subir pero es muy similar porque el caso que me llegó hace tiempo es de un chico que también lo regresaron que lo tuvieron 17 horas en el aeropuerto bajo otro tipo de circunstancias pero que al regresarse llegó a México y tardó aproximadamente mes y medio en tramitar su ETA ese chico estuvo platicando con los agentes migratorios acerca de y si quiero volver después como le hago ya voy a quedar vetado ya van a estar mis fotografías mis huellas o lo que sea aquí en tu país y pues me va a costar mucho trabajo venir como le hago la persona muy amable le respondió este chico me lo cuenta en el correo que le dijo que se esperara por lo menos 90 días para volver a tramitar su ETA realmente no existe una regla exacta de cuántos días tengan que pasar para que vuelvas a tramitar tu ETA pero si tengo entendido que en realidad no podría ser al día siguiente digo acaba de suceder aunque existe la posibilidad de que así sea de que al día siguiente lo tramites y te llegue tu correo de confirmación aquí yo tengo una página que me recomendaron cuando tienes problemas con tu ETA se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que puedan checar los enlaces dice no puedo verificar el estado de mi ETA si una ETA ha sido aprobada o negada siempre deberá poder verificar el estado de la misma para comprobar el estado de su ETA en Canadá necesitará registrar los datos de su pasaporte y su dirección de correo electrónico antes de viajar a Canadá siempre se debe comprobar tanto el pasaporte como el ETA son vigentes permite que su portador permanezca en Canadá por periodos hasta de 6 meses pero si el ETA ha expirado no podrá entrar al país si acaba de solicitar el ETA es posible que al intentar verificar su estado aún no haya información intente verificar en un par de horas después puede comprobar el estado de su ETA de Canadá a través de nuestro formulario de contacto y proporcionando los datos requeridos compruebe que recibió el mensaje de ETA canadiense en su cuenta de correo electrónico al completar el formulario de la ETA canadiense un solicitante debe proporcionar una dirección de correo válido y actual ¿a qué voy con esto? si tú tramitas el ETA y el ETA no te llega la confirmación luego luego tienes que verificar que hayas puesto bien tu correo electrónico que no se ha ido a spam porque realmente aunque no te llegue una aprobación de hey dude aprobamos tu ETA ya puedes viajar ya puedes intentar entrar al país siempre antes de la aceptación te va a llegar un correo de confirmación de que estás intentando hacer este trámite con este correo de confirmación y la información que viene ahí puedes seguir el estatus de tu ETA para saber en qué proceso va si está si aún no la ven si apenas la van a checar si ya fue aprobada o si ya fue denegada así que les dejo el link aquí abajo para que puedan checarlo y les recuerdo amigos que tienen que ser sumamente exactos en la información que ponen al momento de llenar los campos para tramitar el ETA los datos tienen que ser exactamente los mismos que existen en su pasaporte estos son los consejos que les doy el día de hoy Juan de verdad lamento mucho que no hayas podido entrar espero que en tu siguiente oportunidad todo salga perfectamente bien y puedas disfrutar de los maravillosos lugares y las visas que Canadá te puede ofrecer no te desanimes inténtalo estas cosas pasan nada más pasan aquí en Canadá para los que están a punto de decir no es que Canadá esto pasa en todo el mundo amigos las visas son canceladas todo el tiempo y las visas se entran en investigación y la gente se retorna a sus países todo el tiempo basta un error muy pequeño para que te pueda costar un viaje tan bonito como el que tú tenías planeado así que siempre es bueno hacer double check en todo lo que vayas a regresar itinerarios información preguntas y respuestas un poquito de inglés que tus visas y tus pasaportes estén vigentes y que tengas la cuartada perfecta para poder decir realmente vengo a vacacionar y no va a haber ningún problema les agradezco mucho amigos a todos los que han estado presente en los últimos videos yo sé que ha habido un poquito de polémica referente a mi forma de pensar pero ya después podré aclarar todo todo eso el video de mi departamento está próximo pero no fue fácil no fue fácil hacerlo pero ya ya viene les recuerdo amiguitos que me pueden seguir en mi instagram por ahí si platico con ustedes aunque me tarde en responder los mensajes si los respondo y si tienes alguna pregunta urgente o algún comentario que me quieras hacer positivo, negativo alguna retro lo que tú quieras siempre recuerden amigos siempre me lo pueden dejar en la última fotografía de mi instagram siempre estoy respondiendo hasta antes de no subir una más en la última siempre voy a estar respondiendo preguntas de todo lo que me hagan cualquier tipo de preguntas les agradezco muchísimo que hayan visto este video les agradezco de corazón que sean parte de este canal ya estamos a punto de llegar a los 20 mil y la verdad es que estoy muy contento les recuerdo amigos que me pueden seguir en todas mis redes sociales en todas estoy como arroba soy yorses no hay pierde y si no es preámbulo amigos les recuerdo que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla yo soy yorses desde New Orleans Mystery Canadá nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.